¿Dónde estamos? Estoy oyendo, no me puedo relajar Y busco encontrar dentro de mí, mi verdadero lugar La barrera que nos separa, nos impide convivir Hace luchar al más débil, hasta el más fuerte puede morir Y tances con Kering Lion, con Kering Lion Dice a con Kering Lion, con Kering Lion Con Kering Lion, con Kering Lion Dice a con Kering Lion, con Kering Lion La barrera que nos separa, nos impide convivir Hace luchar al más débil, hasta el más fuerte puede morir Dice a con Kering Lion, con Kering Lion Dice a con Kering Lion, con Kering Lion Con Kering Lion, con Kering Lion Dice a con Kering Lion, con Kering Lion Dice a con Kering Lion, con Kering Lion ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!